Están bastante bien enfocadas con el temario, creo que la más útil es matemáticas financieras porque te ayuda a resolver problemas de la vida diaria. La que más me gusta es introducción a la economía porque es la más práctica de todas las asignaturas y la que más voy a utilizar en el futuro. Pues son bastante interesantes, se ven conceptos que son importantes luego a largo plazo y a mí me gusta sobre todo economía porque es algo importante luego a la hora de trabajar y a la hora de entender la situación actual. Creo que están bastante bien porque están al alcance de todos. En cualquier momento siempre puedes acercarte a los ordenadores, que hay bastantes. La biblioteca, creo que te pueden ayudar el personal que está ahí a elegir cualquier libro y te orientan. Las instalaciones son buenas, la biblioteca es grande, es cómoda, está bien organizada y ayuda mucho eso de tener wifi porque cada vez se trabaja más con ordenadores. Bien, tenemos gimnasio, biblioteca y se puede hacer un poco de todo. Creo que son bastante cercanos, las tutorías siempre están disponibles para poder acercarte a ellos y preguntar cualquier tipo de duda. Los profesores son jóvenes, son cercanos a nosotros y nos prestan ayudas en tutorías y se nota que tienen experiencia. Los profesores están muy bien, son muy cualificados y se les ven con ganas de enseñar. Gracias. 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 Gracias.